Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ver para Creer. Hoy día estaremos hablando de la serie de Luis Miguel en Netflix, también de un nuevo drama de HBO y por último de el final de la serie Sense8. También estaremos criticando la serie 13 Reasons Why, recientemente renovada. Y para terminar hablaremos de los 20 años del estreno de Sex and the City. Todo eso en Ver para Creer. Comenzamos hablando de Luis Miguel, la serie que llega cada semana a Netflix. Para llegar a la cima uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas te das cuenta que es un lugar solitario. ¿Te estarán preguntando por qué estamos hablando de Luis Miguel varias semanas después de que se estrenó? ¿Por qué queremos? Por eso. Todos los domingos hay un nuevo capítulo en Netflix sobre esta serie que cuenta con el beneplácito de El Sol de México himself, que cuenta su historia desde sus años de juventud, cuando partió siendo una estrella infantil, hasta obviamente ser un ídolo de la canción latinoamericana. Realmente nos sorprendió a todos, nadie estaba esperando que esta serie, tan oficial por tener la autorización del cantante, haya sido tan entretenida. Más que por la misma interpretación de Boneta de Luis Miguel, que su parecido físico es bastante impresionante, vocal no tanto, es que nos ha entregado lejos al villano de esta temporada, Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, interpretado en esta serie por el español Oscar Jaenada. Lo importante aquí es la pasta. En resumen, el padre de Luis Miguel se lo vive fregando, quitándole la plata y decidiendo todo por él, hasta que él eventualmente se termine emancipando y termina rompiendo los lazos con él, lo cual hace que tenga una relación muy tensa, muy difícil y llena de traiciones, hasta el último día de su padre que murió bastante joven. También esta semana tuvimos el estreno de una nueva serie de HBO, se llama Succession, es una serie que sigue a una familia que es dueña de un conglomerado mediático, y lo que pasa cuando el padre de ellos decide empezar a retirarse el negocio familiar, por ende hay toda una pugna sobre quién se va a terminar quedando con la empresa. Los creadores, que incluyen como productores ejecutivos a Adam McKay y Will Ferrell de Funny or Die, han asegurado tajantemente que no se trata de la Rupert Murdoch, el dueño de Fox y su familia, pero basta ver con 10 minutos en la serie para darte cuenta que es absolutamente sobre Rupert Murdoch. El drama se emite todos los domingos a las 23 por HBO, y es una apuesta bastante importante, liderada por Brian Cox, sobre todo para un canal que no tiene tanto drama en este minuto al aire, fuera de la muy comentada Westworld. Y también tenemos esta semana el final de Sense8, esa serie que mucha gente al parecer alegó cuando fue cancelada, y lograron hacer que volviera a la vida, que sea por un capítulo final para cerrar la historia. La serie de Netflix el año pasado fue anunciada que no volvería para un tercer ciclo, quedando con un cliffhanger tremendo, pero después de varios reclamos de fanáticos en redes sociales, Netflix decidió grabar un episodio más justamente para darle una conclusión que se merecía. En resumen, sigue un montón de gente que está ligada psíquicamente, entonces también siente lo que siente el otro, entonces también pueden saber lo que sabe el otro, y tener las debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta yo me enredo con esa explicación. Lo importante es que sus seguidores al fin tienen la conclusión que tanto habían estado esperando en un capítulo de dos horas. Que les vaya bien viéndolo y me cuentas cómo. Se salió esto. No voy a hablar de 13 Reasons Why, que fue recientemente renovada por Netflix para una tercera temporada. A lo cual la pregunta que muchos nos hacemos en este momento es ¿Por qué? Me sentía que todo esto se iba a terminar. Pero no. O sea, hay razones. Debe ser extremadamente popular. Es una de las series más comentadas de los últimos dos años, pero narrativamente hace rato que está aguateando la serie, sobre todo en su segunda temporada. ¡Puernet! En la primera temporada, la serie hizo mucha, mucha controversia por la forma gráfica en la que representaba el suicidio y también la violación de su protagonista, que según varias organizaciones podía ser dañino para personas que estuvieran viviendo situaciones de abuso o también problemas de depresión. Ver así de gráficamente representada esta situación en la pantalla. Incluso a pesar de toda la discusión que se generó en torno a la serie, no se puede negar que era nada más bastante bien actuada y a ratos bien entretenida. ¿Hm? ¿Hm? Mi problema fundamental y casi espiritual con la serie viene en esta segunda temporada que se estrenó en mayo en Netflix. El problema es que todo el mensaje de la serie, que es muy relevante y muy positivo, empieza a diluirse a medida que han pasado los episodios y la historia empieza a optar por decisiones no solo cada vez más inverosímiles, sino que ya bordean en lo grotesco y en lo burro. ¡Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! ¡No, no! ¡La asociación no se va a desintegrar! Certain Reasons Why, una serie que nunca fue perfecta a nivel narrativo, pero por último uno no la podía acusar tanto irresponsable. La segunda temporada termina saltando esa línea y uno derechamente podría criticar las cosas, el impacto que la serie podría tener en las personas que la están viendo. Para cerrar vamos a hablar de los 20 años de una serie icónica. En 1998, una semana como esta, debutó Sex and the City, que se mantuvo al aire entre el 98 y el 2004. No tengo que empezar a recordar cuáles son los méritos de la serie a nivel de popularidad. Fue tremendamente vista y uno de los grandes fenómenos televisivos de fines de los 90 y comienzos de este siglo, pero además tenía una serie de méritos fuera de cámara. En una era en que antes que se discutiera siquiera que la falta de representatividad de las mujeres en la pantalla tanto en la grande como en la chica, Sex and the City mostró en un ambiente de comedia muy masculinizado cómo finalmente era la vida moderna de las mujeres en Nueva York. Mujeres con plata, tengo que hacer esa aclaración. Mujeres con plata. Después de su fin, Sex and the City tuvo dos películas y se empezó a especular con que podía haber una tercera, pero lamento decirle para todos sus fanáticos que eso no va a pasar. Nunca. Jamás. No. Primero, Sarah Jessica Parker está en este minuto de otra serie, Divorce de HBO, por ende no tiene mucho tiempo para estar grabando nada relacionado a Sex and the City. Segundo, está muy peleada con Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha en la serie. Y por último, Cynthia Nixon está en este minuto siendo candidata a gobernadora de Nueva York. Lo cual sería muy, muy, muy bueno y algo poético. Así cerramos un nuevo capítulo de Ver para Creer. Recuerden mandarnos en los comentarios las series que les gustaría ver comentados en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Chau.